Bueno gente, buen día, bienvenidos a un nuevo video Arranco el video pasado por agua, tremendo lo que llovió de nuevo Y estoy con los repuestos del maicero todavía Así que ahora les voy a ir mostrando un poquito De cómo vamos avanzando en búsqueda de repuestos y cosas así Bueno gente, ya estoy retomando viaje de nuevo Pasé a dejar la caja al maicero que había comprado para el maicero del Allen Chondil Pasé a retirar eso y pasé a dejar en vez de retirar, pasé a devolverla Y pasé a buscar los bulones que habíamos encargado para separar las vales del tractor ¿Llego a buscar los bulones? No, era la media Menos mal que me traje el bulón y una tarraja para corroborar Así que iban a pedir todo de nuevo Bien gente, estoy entrando al pueblo, miren la cantidad que llovió 100 milímetros llovió acá en el pueblo Locura Cruza el agua para arriba de la ruta A pleno el arroyo Bueno gente, ahora sí, arrancamos la semana en el galpón Me cambió el faro la camioneta Porque tenía un alternativo y se estaba poniendo recontra opaco ya, así que lo cambié Y acá como verán estoy con estas fichas Son para, estamos por hacer la instalación del piloto para conectarla directamente a una batería de la camioneta o de la casilla Mi viejo había averiguado en Villaguay para hacerlo y le cobraban 28 mil pesos cada cable para hacer esto Yo compré dos fichas, las portas fusibles, las pinzas y bueno el cable me lo regaló un amigo justo que tenía ahí Pero, ah y dos focos para la camioneta, 6 mil pesos lo gasté Así que ponedle que con cable y todo 10 mil pesos Y nos querían cobrar 28 cada cable, están locos O sea, está existiendo un abuso de precio acá increíble Y el aleta pleno con las muelitas rellenando La full La full Acá estamos con Richard Richard nos presta el soldador acá, de estaño Y vamos a hacer la instalación del ¿Pandareto Richard o no? Lo soldamos acá ¿Qué quiere decir? ¿Para la antena? Para la antena, sí, del piloto Para que puedan conectar la batería, la antena derecha a la batería de la casilla Entonces, la enchufada y no precisa usar las baterías chiquitas ni nada Entonces, todo el día no peligras de quedarte sin señal, digamos No por que se quede sin batería la antena Ahí está ¿Y Richard? ¿Está lo que ando? No Ahora vamos a aislar por las dudas ¿Tiene una turquita ahí o no? No, es lo que enrosca esto Ah, pero lo vamos a aislar Vamos a poner un tacito de cinta Bueno, gente Y ahora lo que vamos a hacer Acá está que alumbra el sol, que llueve, que no llueve Ya nos tiene repodrido el tiempo Vamos a buscar una tablita Y vamos a hacer un invento para Richard Para la escalera de la 11 Esa podría ser, Richard Pero no será muy gruesa Si es una tablita nomás Tablita, tablita, tablita Si usamos esto Le sacamos un chanfle, si querés Bueno, ahí hicimos Esa bandera Le hicimos una Ya cortamos más tortillas Que de mierda ¿No es chica? ¿Es ahí? Así que Miren ahí en el fondo del patio Se ve el agua del arroyo crecido nuevamente 160 milímetros En tres días Acá está Miguel Haciendo los patines Para la plataforma Que se compran como repuesto original Los patines Acá se compran las planchas Y se lo fabrican en galpón Cuando llueve Así Se arma su repuesto Y el ale está haciendo los safecitos Del embocador Cambiando los resortes Que teníamos de repuesto Y que posiblemente Los safecitos Estén Medio gastaditos Hay un resortecito quebrado Capacaita El problema normal Del dos Más mochos Pero como dice el jefe Que sacarle el jugo También me dijeron Que algunos Le ponen una grandelita dentro Para que el resorte Hagamos fuerza El chilaco Está sosteniendo El corta fiesta Porque vos me Certificaste en la habitación ¿Qué tal hijo mío? Ahora cuando salga Tu chato Anda clavado de nariz Y te lo voy a dar Y eso si chato Encima Eché dale Encima el chilaco Anda con el cable Que vos querías No le voy a sacar el ale No le voy a sacar el ale No se va a ver 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 Ya Hoy Alumbró el sol Así que El galpón Estaba un poco Más Motivado Con Richard ¿De tornillos? Sí Y viene de mandía Mañana a mañana Si no se le complica nada Bueno y acá Richard le va a aflojar ¿Qué le va a aflojar El cable de Richard? Sí Porque la otra vez Cuando yo triché Coseche 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 Cuando yo coseche O cuando yo coseche Cuando yo coseche No le decía que El tubo de la descarga Había que cerrarlo un poquito Para que active la palanca Y Porque yo eso me enseñó Richard que había que cerrarlo un poquito Para que entonces cierra Levanta la palanca más livianita Y ahora Richard lo que va a hacer La va a aflojar un cachito Porque era mucho Porque era mucho lo que había que hacer Fuerza Claro Más o menos ahí lo abrías Y se ponía duro Sí Se ponía duro Y después para Porque voy a apretar el botón Para que corte No me pelaba Tenía que volver a cerrarlo Entonces Desde ese cable que está ahí Se regula Esa palanquita Se puede regular de acá Ah Tiene una corredera ahí Este tiene el bulón Que es justo Claro Con un resort ¿Y ahí no podías ahora? No Perfiero del cable Entonces no muevo nada acá Meta Si tengo cable Únicamente que Cuando no tenés mucho cable acá Claro Y bueno Y mi viejo Ahora recién vino Y nos dijo que Ya llamó el mecánico Le vamos a cambiar los bulones De De las bielas del motor Porque A cada uno Compañero Se le rompió El motor de una once Que en teoría Cada tantas horas Hay que cambiar Esos tornillos Así que por las dudas Los vamos a cambiar En una once Gente Ahora sí Llegaron los tornillos Para las ruedas Del tractor Primero Los fui a buscar Y resulta que Habían mandado Un tornillo fino Así que ahora llegaron Y Vamos a hacer El El ensanche De la De la rueda Vamos a ver Que es lo que sale Ya se movió El cepillo Y si el cepillo No es lo que me va a costar Una pobreza Exacto Soita Así va a comenzar La operación Del armado Del separador Tenemos que ponerlo Ahí entre medio Así como Que es lo que sale Echala Vamos Pues ya echele Para afuera Ahí está Ahí está No está tocando Ahora sí Entrando ahí Ahí quedaron Las dos bales Separadas Quedó un espectáculo Gente La verdad que Ahora sí Quedó bien Separadito Y miren Acá nos marcamos Como ratinta Porque Seguramente Pueden ceder Así que Si vemos Que se aflojan Le vamos Le vamos a retocar De nuevo Pero quedó abierto 10 centímetros más Que ya Se nota Antes no me dejaba Abrir la mano Entre rueda y rueda Ahora sí Un espectáculo A la once De Richard Hoy le cambiaron Los tornillos A las bielas También ¿No Richard? Ahora ya Una preocupación menos Porque supuestamente Cada tantas horas Hay que cambiarlo La once Tenía Como diez mil Once mil horas La once Tenía once La once Tenía once Estaba repasado Tiene once Ahora tiene Como El diez por ciento El motor nuevo Jeje Bueno gente Ahora sí Quedó Espectacular Nada Una locura Vamos a tener que acostumbrar Porque por ahí Pueden engañar Esos diez centímetros De más Para entrar en una puerta Antes quedaba ahí La rueda Pero bueno Esto quedó espectacular Para lavar todo Un lujo Ya llegó la tardecita Nos estamos yendo Y Richard se va a la camioneta Al jefe Se olvidó la camioneta Al patrón Salió caminando Y se La va a llevar Más vale No le va a ensuciar El móvil No, no Ah, para Richard viejo Me voy para las casas Llévala para tu casa Desde otro día Más acá En el galpón Miren Ayer estuvo lindo El día Hoy se ha nublado de vuelta Acá estamos haciendo Un invento Nos llegaron las luces Para ponerle La tolva Al comofra El espectáculo La vamos a poner Esta hora Para que el hombre Para atrás Así que Estamos haciendo Las bases Las prendeduras Nuevamente Día feo Así que Me ha cagado Bueno gente Mira Hicimos la base Ya perdón Todavía está En la esquina Por los dudos Y Utilizamos Un Una chapa Esta recha De la 11 Por lo menos De fondir Pero en donde Iban estas chapas Porque hay Un montón De pedazos Cortados No lo vemos La otra Que estaba haciendo Ahora Ya tenía Tornillo Para que alino Lo único Que sobresale Esto acá arriba Pero No le va a hacer No le va a hacer nada ¿Está con frío? Estoy con frío Ahí Estamos haciendo La instalación En negativo Lo vamos a poner En Acá en la tolva Porque el cable Que tiene la tolva Es para luz De posición Y baliza Solamente Esta tol La de los acaneros Y si tienen cable De 5 posiciones Así que por eso Metemos negativo Al chasis Luz de freno No vamos a utilizar Y vamos a utilizar Baliza Y posición Solamente A lo sumo La de luz De freno La utilizamos Con la misma posición ¿No Richard? Y Cuando la luz De la patente No sé si la vamos a prender Porque tiene luz blanca La tipa ahí abajo Capaz la utilizamos Para que Para alumbrar La suele La conectamos Junto con la posición O con la baliza Lo que podemos Conectar Con la baliza Es el freno Y con la posición La blanca Así podemos Con la baliza El freno No porque La luz roja Va a tapar La baliza Nada Nada Vamos a ver Lo bueno Es que No hay mosquitos Quédale palio Gente mire A ver Que necesidad Tiene Uno de tirar Una botella De vino Acá Para acá Está tirado Vamos a probar A ver Que es lo que sale Es una cosa De loco Gente La cantidad De mosquitos Ahí Pero guaso Bueno Ahora me puso Bastante repelente Me brisa el brazo Pues si no Pues si en mina Mirar yo Y Era una cosa De loco Puede como Diez días Vamos a hacer La prueba De cosechar De nuevo Acá Ah no De nuevo Este lote Lo vamos a iniciar Ahora Que lo repario Gente Que año Complicado Nos tocó De nuevo Si no De la sequía De la lluvia Y así Entre acá Estamos con el Ali Probando No se pueden quejar De mis videos Que son baleados Porque Desde el lunes Estoy grabando El video No lo puedo terminar Y Con 200 milímetros De lluvia Y trizando Pero así Que completito Vamos a ver Aquí es lo que sale Bueno gente Ahora si arrancamos Allá anda Migue Y allá Anda Lali Y Chilaco Los pisos Complicadísimos Re complicado Los pisos Pero bueno Vamos a trillar Igual este lote Hay que levantar La cosecha Se está Complicando Todo Entonces Dio la humedad 16% Humedad Bueno gente Miren Acá apareció Richard Lo tienen Loco Los mosquitos Estaba complicado Encima No te trajimos A trillar No me trajimos A trillar Pero bueno Es el lote Chiquito Mañana Mañana salimos A pleno Ahí estamos Viendo ahora Capaz esperamos Un toquecito Que se de Horacio Porque Son 20 hectáreas Tenemos que guardar Un carro Para semillas Tenemos Nos vamos A quedar sin lote Así que vamos A esperar un toquecito Llegó Chilaco Viene bien Manso Ya le aplacamos Le pusimos Un poco De repelente Richard Mira si Richard Si estaba barato Que estaba Menos 920 pesos Y ahora 5 mil O sea que Antes Pedíamos Un off Y nos daba Plata Si está Menos 920 Y ahora Está 5 mil Nada No me loco Próximamente Que ha bajado Pero Apachita Pueba Rosario Richard Rosario Rosario Linda pinta Tu camionero Si Che Le faltan Los antiguos No Pero los antiguos Deportivos De boina Capucha Me parece preguntarle Cuando lo viste Le bajamos Le bajamos Acá Este corte Así Que onda Vieja Que me coman Los mosquitos Ahora si Mira ahí Llego el camion Espectaculo Gente Mire Hoy sábado Del lunes Al sábado Le grabé El video Todita Las estaciones Climáticas Tuvimos Tremendo Gente Miren Acá Mi vieja Ya tapó La planta Para La helada Que ya Pronto Ya estamos En época De helada Así que En cualquier momento Arranca Del frío A pleno Gente Gracias Por hacerme El aguante Disculpen El video Este Que Lo hice No había Vacino Más Pero Te mostré De todos Así que Bueno Nos vemos En los próximos Gente Chau Chau